Bien, saludos para todos. Seguimos con la clase de fotogrametría. Hace dos semanas hablamos de la orientación interna de la cámara, cuando empezamos el capítulo sobre la geometría estereoscópica. La semana pasada hablamos de la etapa de orientación externa relativa, que nos dice dónde está la cámara 2 en comparación con la 1, hacia dónde están mirando, y eso nos permite encontrar el punto de intersección de rayos homólogos, crear una nube de punto, para formar un modelo en tres dimensión, pero un modelo flotante. Un modelo que no tenemos ubicado realmente en el espacio, no sabemos qué tan grande, qué tan pequeño es este modelo, y no sabemos dónde queda. Que es el ejemplo del modelo que hicimos sobre el planeta Marte. Y vamos a pasar hoy a la orientación externa absoluta, es decir, tenemos un modelo, ahora lo vamos a ubicar correctamente en el espacio, y vamos a definir también su escala, qué tan grande, qué tan pequeño es este modelo, en el mundo real, para poder tener al final un modelo georeferenciado. Ese modelo lo vamos a poder convertir luego, en un modelo digital de terreno, es decir, un raster, pasamos de algo en tres dimensión, de nuevo algo en dos dimensión, un raster, pero que tiene la altitud de cada punto, en cada píxel de ese raster. Vimos entonces esa diferente etapa, no la vamos a repasar hoy. Vimos cómo se calcula la coordenada de cualquier punto, en XY y Z, para ese modelo flotante, para cualquier punto, aquí el tope, la torre Eiffel, y vimos que eso depende en parte de la paralaje en aquí. Hay temas que no hemos visto, que quizá veremos después, temas que tienen que ver también con la trayectoria de la luz, que en realidad no sigue rayos perfectamente rectos, sino es una trayectoria curva por la refracción de la atmósfera. Pero es un tema que veamos quizá después. Bien, hablamos también, en cuanto a orientación externa relativa, de condiciones que nos permiten entonces, encontrar, definir esas posiciones, de las dos cámaras, la condición de colinealidad, y la condición, perdón, de coplanaridad. Que esas ecuaciones matemáticas, nos permiten decir, encontrar una solución, para saber dónde estaba la cámara 2, en comparación con la 1, y hacia dónde estaba mirando. Hablamos de encontrar 5 puntos homólogos, en las dos imágenes, para resolver esa ecuación, con un punto adicional, para minimizar el error. Y hablamos también, de cómo encontrar objetos homólogos, en las dos imágenes, de forma automatizada, sin tener que contar con un operador humano. Y ahí hablamos de correlación, y de gradiente, con menores cuadrados. Ahora vamos a hablar entonces, de la orientación externa absoluta. Un solo slide, o dos slides, eso va a ser corto. Nos quedan 7 parámetros, por definir. Es decir, ya con los parámetros anteriores, pudimos definir, con los 5 parámetros anteriores, pudimos definir, la orientación externa relativa, de las cámaras. En base a eso, pudimos crear el modelo, en tres dimensión. Ahora nos faltan definir, 7 parámetros, el factor de escala, de ese modelo. El factor de escala nos dice, qué tan grande, o qué tan pequeño, es ese modelo, en la vida real. Las tres traslaciones, en X, Y, y Z, en el mundo real. Entonces, muevo ese modelo, sobre la superficie terrestre, hasta ubicarlo correctamente. Y las tres rotaciones del modelo. Es decir, ese modelo, puede quedar, digamos, paralelo al suelo, puede quedar inclinado, sobre los tres ejes, de rotación. Eso también tenemos que definirlo. ¿Cómo resolvemos, esa, esa situación? Pues, vamos a, ubicar tres puntos de apoyo mínimo, pueden ser más, en nuestro modelo. Entonces, tres puntos de apoyo mínimo, un cuarto, si queremos, eh, calcular, el error, de, definición, de esos puntos, eh, en el modelo. Eh, y usamos la condición, de colinealidad, perdón, para orientar, correctamente, nuestro, modelo. lo vamos a, georeferenciar. Esos puntos que vamos a, esos puntos de apoyo, que vamos a definir en la imagen, son puntos que deben ser, identificables, con gran contraste en la imagen, al igual que los cinco, puntos que buscamos, para hacer la orientación externa, relativa. por ejemplo, cruce de camino, el, el borde, la esquina de una vivienda, etc. Pero para esos puntos, que buscamos en la imagen, necesitamos tener sus coordenadas precisas, porque vamos a, necesitar su coordenada, coordenada, geográfica, caltográfica, para poder, georeferenciar, ese modelo, correctamente. Entonces, esos tres puntos, los vamos a buscar, en las imágenes, o en el modelo en tres dimensión, que ya creamos, o también podemos usar, coordenadas de las cámaras. Por ejemplo, en un drone, cuando se toma una fotografía, lo vimos, la semana pasada, tenemos, en algunos casos, coordenadas GPS, que se toman, al momento de tomar la fotografía, que nos dicen, dónde estaba, ubicada, la cámara, o el centro de proyección, aproximado, de la cámara, al momento de tomar, la fotografía. Entonces, si también tenemos, tres o más, eh, coordenadas disponibles, para esas cámaras, pues, es algo que podemos usar, para, georeferenciar el modelo, para hacer la orientación, externa, absoluta. Decir, por ejemplo, si tenemos toda una línea, de vuelo, con, cuatro posiciones, diferentes, cuando el avión, tomó la primera fotografía, se quedó, con la coordenada GPS, la coordenada geográfica, me lo he dicho, de, este punto acá, entonces, no tenemos la orientación, no sabemos, hacia dónde está mirando la cámara, pero sabemos que, estaba, aquí, en X, Y y Z, en el mundo real, tenemos también, la posición, de la cámara, al momento de tomar, la segunda fotografía, la tercera, la cuarta, y etcétera, etcétera, es decir, que tenemos, varios, varias coordenadas, que podemos usar, ¿por qué? porque, si ya tenemos, un modelo, de orientación relativa, sabemos, dónde estaba, la cámara 1, la cámara 2, en comparación, con la cámara 1, etcétera, etcétera, es decir, sabemos cuál es la orientación, la posición, también relativa, de, las cámaras, o de los puntos, en los que se tomaron, las fotografías, entre ellos, bien, entonces, vamos a ver eso, en concreto, con el programa, Fotoscan, bien, estamos en Photoshop, vamos a cargar, un conjunto de fotografías, sobre la, Falcon Bridge, abrimos aquí, las fotografías, las cargamos todas, de la 359, hasta la 375, y aquí tenemos, entonces, toda nuestra fotografía, fíjense que, en este espacio, aquí virtual, ya tenemos, una orientación, estimada, de la posición, de las fotografías, no tenemos orientación, no sabemos, hacia dónde, estaban orientadas, hacia dónde, miraban las cámaras, pero si, tenemos, una coordenada, tres coordenadas, un punto, por cada cámara, eso es un punto, GPS, que se tomaron, al momento, de captar la fotografía, bien, podemos ver, esas, esas coordenadas, aquí, en referencia, ven, que para la primera fotografía, tenemos, esas coordenadas, de latitud, y longitud, y altitud, podríamos usar, esas coordenadas, para georeferenciar, nuestro modelo, es decir, después de aplicar, el line photo, la construcción, de la nube densa, la construcción, de la malla, pues, ya, podríamos usar, esas coordenadas, para georeferenciar, nuestro modelo, la otra opción, es, reconocer, en la imagen, unos objetos, entonces, puede ser, como dijimos, el cruce, de un camino, puede ser, cualquier, contraste, particularmente, visible, en la imagen, un objeto, aislado, en la imagen, etcétera, puede ser, inclusive, unas marcas, que pusimos, a propósito, en el terreno, antes de hacer el vuelo, con el avión, o con el drone, decir, que podemos, imprimir, unas marcas, que, sabemos, que serán visibles, en la imagen, y, sobre esas marcas, en terreno, vamos a tomar, las coordenadas, con, un receptor, IPS, la vamos a tomar, de la forma, más precisa, posible, de tal manera, que, en la imagen, cuando encuentro, esa marca, pues, yo sé, cuál era la posición, de ese pixel, de la imagen, y, vamos a hacer eso, de tal manera, que encontremos, por lo menos, tres, de esas marcas, en, en nuestro modelo, bien, nosotros, vamos a usar, esa segunda técnica, aunque no la vamos a hacer, con marcas, sino con objetos, que son visibles, en la imagen, decir, que para alguno, de esos objetos, tenemos la coordenada, que fueron tomadas, con receptor GPS, fueron tomadas, de manera rápida, bastante imprecisa, en, un trabajo, profesional, lo que tenemos que hacer, es tomar esa coordenada, con la mayor precisión posible, entonces, existen, receptores GPS, para eso, se puede hacer, se puede usar un receptor, que usa dos bandas, se puede usar, un sistema, de GPS, diferencial, en fin, se puede usar, diferentes técnicas, para tener, la mayor precisión posible, para este ejercicio, vamos a usar, unas coordenadas, que fueron tomadas, de forma rápida, imprecisa, pero será suficiente, para que entiendan, el procedimiento, que se aplica, para esa, georeferenciación, por lo tanto, vamos a desactivar, la, georeferenciación, de esas cámaras, porque lo hacemos así, porque de forma general, el receptor GPS, que está montado, en el drone, tampoco es muy preciso, y por lo tanto, la, georeferenciación, que tendremos, a base, en base a esos puntos, puede ser también, imprecisa, entonces, vamos a desactivar, la, coordenadas, que tenemos, guardar en memoria, para cada una, de las cámaras, y ahora, tenemos fotografía, y modelo, que fueron, que no tienen, ninguna referencia, aparece todavía, los puntos, aquí, bien espaciado, bien dispersado, digamos, en el modelo, pero, eso fue en base, a, los puntos, que teníamos, activado, anteriormente, bien, y lo que vamos a hacer, entonces, ahora es, crear un primer, modelo, por ahora, sencillo, decir, que vamos a hacer, una malla, basada, únicamente, en la nube de punto, dispersa, no tenemos que usar, la nube de punto, densa, en la primera etapa, simplemente, para tener, un primer modelo, creado, y usaremos, esas imágenes, para, ubicar, unos puntos, de control, creo, referencial, mejor, entonces, esa primera superficie, y en base a eso, pasar a construir, la nube de punto, denso, y de nuevo, una malla, sobre la, nube de punto, denso, y eso es, el, el modelo, que podremos, transformar, convertir, a un modelo, digital, de terreno, para QGIS, y que podremos, transformar, también, en una, autofotografía, para usarla, en QGIS, entonces, vamos a, Workflow, Align Photos, vamos a dejar, los parámetros, por defecto, damos clic, en ok, entonces, ya tenemos, la nube de punto, dispersa, vamos a, crear directamente, una malla, Build Mesh, sobre una superficie, de altura, y seguimos, con, entonces, nuestra nube, dispersa, dejamos los parámetros, como están, por defecto, y damos clic, en, ok, entonces, ya tengo, una primera, superficie, bien, ya tenemos, nuestra, primera superficie, aparece aquí, obviamente, no vamos a tener, algún, muy detallado, pero, como quiera, no lo necesitamos, eh, le, aprovecho, aprovecho aquí, para enseñarle, que, algunos, algunas fotografías, dicen aquí, N, A, no fueron usadas, en el modelo, se usaron, solamente, las que no tienen, N, A, puesto aquí, bien, entonces, seguimos, vamos ahora, georeferencial, nuestras, eh, algunos puntos, que tenemos, que tenemos, visibles, en las fotografías, para eso, vamos a usar, unas, informaciones, que tenemos, que colectamos, en terreno, por ejemplo, aquí, sobre esta fotografía, yo sé que, el punto que veo aquí, tiene, estas coordenadas, aquí, tenemos otro punto, hay otro punto, y hay otro punto, en lo ideal, tenemos que identificar, puntos, muy precisos, es decir, que, tenemos que identificar, zona de mucho contraste, una esquina, un cruce, un objeto, puntual, muy visible, en la imagen, y muchas veces, lo que, hace el usuario, de drone, es que, él mismo, va a poner, unos objetos, en terreno, puede pintar, una cruz, puede poner, una, eh, digamos, un objeto, impreso, que se puede, identificar, aquí, en el suelo, y va a tomar, las coordenadas, con el GPS, sobre esa cruz, o sobre, ese objeto, bien, aquí, lo vamos a hacer, con esas coordenadas, en realidad, no son muy precisas, pero, eh, vamos a decir, que fueron tomadas, con GPS, y nos permite, mejorar, la orientación, del, eh, absoluta, del modelo, así, que vamos a hacer, vamos a, buscar, el mismo objeto, que sería la punta, de esta pequeña, eh, digamos, península, aunque estoy desagrando mucho, dentro de la laguna, entonces, volvemos, a Fotoscan, y dentro de las fotografías, vamos a buscar, una que tenga ese objeto, la primera, tiene ese objeto, entonces, vamos a poder, identificar, poner una marca, aquí, doy clic derecho, sobre, el punto de interés, y selecciono, crear, marcador, create market, aquí tengo un punto, donde aparece ese punto, uno, volvemos aquí, a referencia, acuérdense, que quitamos, la referencia, que teníamos, con, las fotografías, y estamos creando, nuestras propias, referencias, aquí está el punto, uno, todavía no tiene, ni longitud, ni latitud, ni altitud, eso lo vamos a entrar, volvemos aquí, copiamos, su latitud, y la entramos, ahí, hacemos lo mismo, con, la longitud, y con, altitud, bien, bien, ya tengo, las coordenadas, de un primer punto, vamos a, identificar, otros puntos, aquí tengo, una vía, que parece, asfaltada, que termina, aquí, y tengo, sus coordenadas, ya voy a copiar, la primera coordenada, y vamos a buscar, ese objeto, dentro de las fotografías, en esta fotografía, no aparece, mi objeto, voy a seguir buscando, en la 368, ahí si puedo ver, el objeto, que es este, doy clic derecho, en la punta, de nuevo, aquí lo estoy haciendo, de forma, bastante aproximativa, en la, digamos, para un trabajo real, tendríamos aquí, un objeto, bien identificado, para que, hasta el, al pixel, podamos, identificar, ubicar bien, ese marcador, doy clic en, crear marcador, y entro entonces, las informaciones, de latitud, longitud, y altitud, y seguimos, con otros puntos, aquí tengo, una pequeña laguna, digamos, la zona, que queda, donde termina, la laguna, y empieza, un pedazo de bosque, vamos a ubicarla, en nuestras fotografías, si vamos, aquí, en la, 373, sería, digamos, esta zona, más o menos, crea el marcador, y seguimos, y seguimos, por último, tenemos, el punto, que está aquí, parece que hay, una especie de camino, que da la vuelta, a un pedazo de bosque, vamos a buscar, ese mismo, punto, lo vamos a encontrar, en la primera imagen, por ejemplo, está aquí, ok, bien, entonces, de nuevo, aquí lo estoy poniendo, de forma, un poco, bastante aproximativa, pero para fin de práctica, seguimos, bien, tenemos, nuestros cuatro puntos, podemos, entonces, georeferenciar, el modelo, para eso, vamos a calcular, ahora, la nube de punto, densos, perdón, y antes de eso, podemos mejorar, aún más, la, la orientación interna, de la cámara, en este caso, daríamos clic aquí, en optimizar, usando solamente, las coordenadas, que tenemos aquí, asegurando, de que aquí, estén desactivadas, y si damos clic, en optimizar, podríamos mejorar, aún más, los valores, de, el PPS, el, PPA, el punto principal, de autoconimación, y los valores, de distorsión, sin embargo, no lo vamos a hacer, ahora, porque estamos, usando puntos, que en realidad, no están, muy bien, georeferenciados, eso lo haríamos, si tenemos punto, GPS, y llegamos al centímetro, entonces, seguimos, vamos a, Wolflow, construir, nube densa, de punto, la, calidad, de, de esa nube, de punto, de nuevo, todo depende, de, si estoy trabajando, con la imagen completa, con todos sus píxeles, o si estoy trabajando, con la imagen, remuestreada, para disminuir, su resolución, en lo ideal, obviamente, van a trabajar, con ultra, le permite tener, una mejor, un mejor modelo, sin embargo, de nuevo, estamos trabajando, con puntos, no tan bien, georeferenciados, no tiene, mucho sentido, trabajar, con la mejor, calidad, vamos con, medium, el filtro, de profundidad, eso permite, tratar, de quitar el ruido, en la imagen, que podría, darnos, digamos, valores, de profundidad, de mis puntos, desde el que tan lejos, que tan cerca, están de las cámaras, que sean, erróneos, simplemente, porque se habrán basado, en un ruido, en la imagen, entonces, vamos a ponerlo, agresivo, de tal manera, que, nos elimine, lo más posible, ese ruido, y nos crea, una superficie, en el modelo, que sea, lo más, cercano, a la realidad, si tuviéramos, una superficie, bastante homogénea, es decir, que tiene, poco detalle, poco contraste, visible, dentro de la imagen, para encontrar, puntos homólogos, entonces, al contrario, pondríamos, un filtro, medio, o hasta, podríamos, desactivarlo, de esta manera, trataría, el programa, de buscar, cualquier detalle, en la imagen, y, y ver, si se puede, trabajar, como punto homólogo, aquí, lo dejamos, en agresivo, y seguimos, bien, ya tenemos, entonces, nuestro, nuestra nube, de punto, densa, calculada, volvemos, aquí, al workspace, y, tenemos, nuestra nube, de punto, densa, la malla, todavía, está basada, en la nube, de punto, dispersa, por lo tanto, vamos a, recalcular, esa malla, en función, de la nube, de punto, densos, bien, aquí, pueden visualizar, antes de seguir, pueden visualizar, la nube, de punto, dispersa, la primera, que hicimos, y aquí, la nube, de punto, denso, y aquí, la malla, inicial, que hicimos, ustedes ven, que tenemos, grandes espacios, bastante homogéneos, simplemente, porque lo hicimos, en base a pocos puntos, los puntos, iniciales, volvemos, al flow, build mesh, construir malla, y, hacemos lo mismo, que ahorita, simplemente, cambiamos aquí, los datos fuentes, y será la nube, de punto densos, polygon cam, de nuevo, podríamos ponerlo, a lo máximo, hasta, poner los valores, que querramos, para tener, una mejor, superficie, pueden seleccionar, el high, si quieren, si quieren una buena computadora, y el tiempo necesario, si no, lo ponemos en medio, y advanced, acuérdense, que tenemos que, hacer una interpolación, ya que estamos, en una zona, con mucho contraste, y podemos así, evitar, con esa interpolación, podemos evitar, no, perdón, estoy, diciendo otra cosa, aquí tenemos, la interpolación, que es, para, poner, polígonos, en espacio, donde, hay, grandes huecos, damos clic, en ok, bien, después de haber hecho, esa, esa malla, en base, a la nube densa, de puntos, lo que vamos a hacer ahora, es, crear la textura, entonces, vamos aquí, build texture, y vamos a usar, vamos a poner aquí, las, los parámetros, aquí, el mapping mode, básicamente, estamos seleccionando, que imagen, va a ser plasmada, sobre que parte, aquí del modelo, es decir, que en lo ideal, por ejemplo, vamos a, buscar, los píxeles, que estén, lo más a la vertical, del pedazo de terreno, aquí, que queremos ver, representado, con su textura, pero, podríamos, podríamos presentar, otros píxeles, sobre, esa, superficie, por ejemplo, es lo que hace, la autofoto, adaptativa, lo que es, mejor, en el caso, de tener muchas fachadas, mucha pendiente, aquí, muy pronunciada, por ejemplo, aquí, esa pendiente, aunque esté, por debajo de esta imagen, se ve mejor, en la segunda imagen, ok, en este caso, usamos el adaptativo, vamos a poner el adaptativo, porque tenemos, de hecho, mucha, la vea, aquí, es un relieve, bastante pronunciado, y se usa, en particular, también, en las zonas, de la zona urbana, donde hay edificios, Blending Mode, aquí, la pregunta es, cómo vamos a seleccionar, es decir, si hay un solape, entre dos imágenes, cómo hacemos, delimitamos, qué imagen se va a poner, sobre el terreno, aquí, en el límite, entonces, podemos seleccionar, por ejemplo, la de la 2, la que tiene, los píxeles, con mayor intensidad, o con mínima, la menor intensidad, o una media, o hacer un mosaico, que sería un corte, directo, entre las dos imágenes, lo podemos dejar así, por defecto, y damos clic en OK, bien, ya está, damos clic aquí, en este icono, para ver, nuestro modelo, con su textura, ahora tenemos que asegurarnos, de que el modelo, está realmente bien, georeferenciado, es decir, que lo que tenemos aquí, ahora es, la orientación, absoluta, ya no es un modelo, flotante, sino es un modelo, donde conocemos, la coordenada, en X, Y, Z, o en latitud, longitud, y altitud, de cualquier punto, dentro del modelo, cualquier punto, puede ser sobre, esta superficie, o puede ser también, de las cámaras, sabemos muy bien, donde estaban las cámaras, al momento de tomar, las fotografías, bien, para eso, volvemos aquí, a referencia, se acuerdan, que aquí tenemos, esos cuatro puntos, ubicados, los GCP, vamos a dar clic aquí, en la caja de herramientas, en settings, y asegurarnos, que tenemos, el sistema de coordenadas, WS 84, ya que entramos, esos valores, para, ese sistema de referencia, damos clic en ok, y aquí nos aparece, el error, un error, de 12 metros, es bastante, en realidad, es bastante alto, pero de nuevo, usamos puntos, que fueron, tomados, de forma muy, imprecisa, en terreno, en lo ideal, usted llegaría, aquí, a valores, por debajo del metro, nuestro modelo, ya entonces, lo sabemos, está, georeferenciado, tenemos la orientación, absoluta, realizada, podemos exportar, ahora, dos productos, la autofoto, y el modelo digital, de terreno, la autofoto, ¿por qué? porque justamente, al saber, dónde está, cada cámara, y hacia dónde, miraban las cámaras, y al saber, también, dónde está, el terreno, ya que, el modelo, nos permite, producir, el modelo digital, de elevación, entonces, vamos a poder, entender muy bien, cómo se proyectan, los rayos, sobre esa superficie, y poder, rectificar, entonces, la paralaja, es decir, que un objeto, que quedaba proyectado, más, hacia, el este, por la paralaja, va a ser enderezado, para quedar, representado, exactamente, sobre la superficie, del modelo digital, de terreno, que queda, digamos, en la intersección, entre el rayo óptico, y el modelo digital, de terreno, bien, damos clic, entonces, aquí, en exportar, autofoto, y la vamos a exportar, en jpg, podrían exportarla, ya, como kmz, lo pueden hacer, y verla, en google earth, la vamos a exportar, en jpg, coordenada geográfica, WGS 84, aquí, podrían modificar, el sistema, de referencia, coordenada, lo vamos a dejar así, pixel size, aquí tenemos, el tamaño, de los píxeles, dentro, de ese sistema, referencia, es decir, que aquí son valores, en grados, aquí calculado, en metros, y ya, le damos clic, a exportar, vamos a guardar, eso, como, autofoto, falcon bridge, exportamos, entonces, la fotografía, va a tomar, unos segundos, y vamos a exportar, ahora, el modelo digital, de elevación, exporten, lo exportamos, con un tif, de nuevo, podremos portarlo, como KMZ, WGS 84, vamos a quitar, la parte inválida, del DEM, el, los píxeles, del modelo digital, que no tienen valores, digamos, que no tienen, ninguna elevación, se representarán, con, este valor, medio 30 mil, 32 mil, perdón, lo que permite, a QGIS, entender que, ahí no hay valor, es un pixel, no data, el tamaño del pixel, de nuevo, en grados, aquí en metro, 0.6 metro, y damos clic, en exportar, lo guardamos, aquí como DEM, Falcon, Falcon Bridge, vamos entonces, ahora a QGIS, vamos a abrir, los dos, modelos digital, perdón, el modelo digital, de elevación, y la autofoto, aquí están, ustedes ven, las coordenadas, abajo, es decir, que ya, todo eso, está georeferenciado, y también, tiene su, altitud, correcta, vamos a representar, esto, en UTM, cambiamos, entonces, el sistema de referencia, del visor, y que podemos hacer, ahora, bueno, pues, con la autofoto, podemos, crear, un archivo vectorial, y por ejemplo, delimitar muy bien, lo, las lagunas, los bosques, los caminos, etc., es decir, digitalizar la información, algo que no podíamos hacer, con las imágenes, que tenían, para la, entonces, es muy importante, aplicar, la autorrectificación, para poder, luego, digitalizar, esas informaciones, que otra cosa, podemos hacer, podemos usar, el modelo digital, de elevación, para hacer, por ejemplo, mapas, de relieve, de tintas, y, 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 QGIS, vamos a hacer solamente, el modelo entre dimensiones, aquí, en este video, entro aquí, a, e, web, QGIS, 2, 3, j, s, wall, vamos a dejar, base size, aquí, en 20, 20, o hasta menos, puede ser en 10, base size, si se acuerdan, es, el tamaño de la base, de nuestro modelo, en 3 dimensiones, inicialmente, está en 100, pero, eh, aquí estamos, en una escala muy grande, y, sobre todo, perdón, estamos, eh, tenemos una diferencia de altitud muy pequeña, entre 172, a 284 metros, por encima del nivel del mar, por lo tanto, no podemos tener una base 100 metros, tendríamos más base, que, variaciones dentro del modelo. Si ponemos una base pequeña, y, perdón, lo que le quería decir con la escala, es esto, es que, estamos en una escala muy grande, por lo tanto, no tenemos, que exagerar, la escala vertical, en comparación con la escala, de planimetría. La exageramos, por ejemplo, cuando hicimos el modelo, sobre Puerto Plata, cuando hacemos un modelo, sobre la isla completa. Mientras más pequeña la escala, menos se ven los relieves, y más tenemos que exagerar, la escala vertical. Cuando hacemos, un modelo, sobre la isla completa, a muy, pequeña escala, exageramos, de un factor, 5, 7, o 10. En este caso, estamos a gran escala, no tenemos que exagerar, la escala vertical. Se lo bajamos en 1, y damos clic aquí en RAN. Y obtenemos entonces, el modelo digital. Aquí, con la altura de su base, 10 metros, o 20 metros, según lo que han seleccionado. Y aquí, las diferentes variaciones. Y la laguna, las dos lagunas, aquí abajo. Bien, la ortorectificación, se refiere a la corrección, de la paralaje, en una imagen, para obtener una proyección, ortográfica, es decir, una proyección, en la que, cada objeto, inclusive los objetos altos, aparecen a la vertical, vertical, de su posición. Una imagen, que hemos visto ya, varias veces. Esta con paralaje, y esta, es una imagen, auto rectificada, cada tope de edificio, está encima, de su base. Está correctamente, digamos, como está en la posición, planimétrica, correcta. Aquí la imagen, con su paralaje, eso es lo que tenemos, con los píxeles, y lo que quisiéramos, es que, cada objeto alto, esté encima, de su base. Es decir, esté con la coordenada, correcta. Lo que vemos aquí, de nuevo, una imagen, en bruto, y aquí la misma imagen, auto rectificada. Usted ve que la parte alta, del volcán, quedó desplazada. Los píxeles, uno por uno, quedaron desplazados. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tenemos la imagen, correctamente ubicada, la cámara, correctamente ubicada, con su, lente, su fondo de cámara, correctamente, también, orientada. Sabemos hacia dónde, estaba mirando la cámara. Aquí mira la vertical, pero sabemos que, no es siempre así. Puede haber un ligero, una ligera rotación, de los ejes, de la cámara. Aquí tenemos, la superficie, de proyección, un elipsoide, inicialmente, en la imagen, cuando quedó, proyectada, el punto, que tenemos aquí, en la imagen, quedó proyectado, sobre la superficie, plana, en esta posición, de acá. Es decir, que aquí tenemos, tendremos un corte, de la imagen, tal como queda, referenciada, del espacio, el objeto, que estaba aquí, que corresponde, por ejemplo, al tope de una colina, quedó, en mi modelo, quedó, en mi sistema, de información geográfica, proyectado, en esta posición. Sin embargo, en realidad, ese, ese punto, queda aquí, en este tope, de la colina. Eso es el objeto, que realmente, captó, la cámara. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que, en el sistema, de información geográfica, sobre mi elipsoide, ese punto, quede exactamente, a su vertical. Entonces, en vez de quedar aquí, proyectado, en el sistema, de información geográfica, quede proyectado, acá. Y, para hacer eso, pues, usamos, el ángulo de incidencia, usamos, una información, sobre, la altura, de esa colina, y esa información, la sacamos, ¿de dónde? del modelo digital, de terreno, que acabamos de producir, al terminal, de hacer, la orientación, externa, absoluta, de nuestro modelo. Entonces, por eso, es que es importante, poder producir, un modelo digital, de terreno, porque luego, nos permite, corregir, la posición, de cada uno, de esos objetos, altos. Y, entonces, vamos a desplazar, ese píxel, que estaba acá, lo vamos a mover, de una distancia, delta t, en su posición, correcta, es decir, a la vertical, de donde está, la colina, usando esta fórmula. La altura, multiplicado, por tangente, del ángulo, de incidencia. Y, ahí, entonces, tenemos la coordenada, proyectada, ortogonalmente, en el elipsoide. Eso es lo que queremos hacer, para todos, los puntos. Si aquí, tengo otro punto, pasa por el centro, de proyección, corresponde a, esta colina, inicialmente, el punto, quedó, proyectado, aquí, en el borde, de esta, representación. Y, lo vamos a mover, también, para que quede justo, a la vertical, de la posición, real, de la colina. Es decir, que pasamos, de una imagen, aquí, con montañas, con su problema, de paralaje, a una imagen, auto rectificada. Todos, esos, píxeles, de puntos altos, quedaron, ubicados, en su posición, correcta. Obviamente, si tenemos, una imagen, totalmente plana, pues, no habría, ningún, desplazamiento, en la imagen, auto rectificada. Los desplazamientos, lo vemos aquí, porque es una zona, de montaña. de montaña.